¡Prepárate! Se viene la gran final de la décima segunda competencia intercolegial del Valle Alto. Aini Suyu invita a la décima segunda competencia intercolegial del Valle Alto sobre políticas de prevención para los derechos humanos 2019 a realizarse este martes 18 de junio en el Coliseo Municipal de Arani desde las 9 de la mañana con la participación de unidades educativas. Unidad Educativa Nemesio Antonio Mariscal de Arani Unidad Educativa 30 de Agosto de Arvieto Unidad Educativa Juan de Dios Valderrama A y Litoral de Clisa Unidad Educativa Josefa Manuela Gandarías de Punata Unidad Educativa General Mariano Melgarejo y Mayor Víctor Ustaris de Tarata Unidad Educativa José Ambrosini de Toco Unidad Educativa Víctor Rosales de Tolata Unidad Educativa Juan Pablo II de Villa Rivero Ven y apoya tu colegio. Organiza Aini Suyu con el apoyo financiero de la Fundación María Marina Miserior, Dirección Departamental de Educación Cochabamba, Defensoría del Pueblo y los gobiernos autónomos municipales junto a la Dirección Distrital de Arani, Arvieto, Clisa, Punata, San Benito, Tarata, Toco, Tolata y Villa Rivero. Ven, apoya a tu colegio. Este evento es transmitido en vivo por Radio Fides, en diferido, Canal 50, junto a Radio Encuentro, en Punata y Canal 20, Certe Vida y Crisa.